Ay, amor Yo sé bien que no me quieres Que tú ya me has olvidado Sin embargo yo te quiero Y te adoro con pasión Está bien, tú me dejaste Pero ya que lo comprendes Ahora quedan solamente Y recuerdos para ti Mas yo sé que tú comprendes Que estuviste equivocada Y dejaste abandonada Mis caricias y mi amor Está bien, yo te perdono Por lo mucho que he llorado Hoy me entrego derrotado Me ganaste y está bien Ay, amor Te quiero Mas yo sé que tú comprendes Que estuviste equivocada Y dejaste abandonada Mis caricias y mi amor Está bien, yo te perdono Por lo mucho que he llorado Hoy me entrego derrotado Me ganaste y está bien Ay, amor Te quiero Te quiero Para los años que tengo Yo no me siento viejo Aunque insiste el espejo Reflejarlo Reflejarlo en mi piel Para los años que tengo Tengo bien firme el alma Y ya nadie me engaña Por todo lo que sé Por eso es que hoy que quieres Urlarte de mis canas A mí me sobran mañas Y a ti te falta edad Y si entras a esta casa De la fachada vieja Verás que adentro hay fiesta Y ahí te haré bailar Entonces gozaremos Del amor más bonito Querías caballo viejo Y en él te subirás Y si es que no te caes En el primer brinquito Verás que despacito Me irás pidiendo más Para los años que tengo Yo no me siento viejo Aunque insiste el espejo Reflejarlo en mi piel Para los años que tengo Tengo bien firme el alma Y ya nadie me engaña Por todo lo que sé Por eso es que hoy que quieres Urlarte de mis canas A mí me sobran mañas Y a ti te falta edad Y si entras a esta casa De la fachada vieja Verás que adentro hay fiesta Y ahí te haré bailar Entonces gozaremos Del amor más bonito Querías caballo viejo Y en él te subirás Y en él te subirás Y si es que no te caes En el primer brinquito Verás que despacito Me irás pidiendo más Para los años que tengo A ti A ti A ti te falta edad Ay amor Te quiero Mi pobre corazón Está muy triste No más pensando en ti Desde que tú te fuiste Estoy atado a ti No puedo remediarlo Y tengo que aceptarlo Porque es mi realidad No puedo soportar Este tormento Tan solo al recordar Aumenta el sufrimiento Si quieres tú volver Aquí estoy esperando Vuelve por Dios mi vida Vuelve mi amor Ay amor Me duele No puedo soportar No puedo soportar Aumenta el sufrimiento Aumenta el sufrimiento Aumenta el sufrimiento De mi amor De mi amor Ay amor Que viva el sufrimiento Que viva el amor Mi amor No puedo soportar No sé cuando volveré No sé cuando volveré A soñar No existe en mí ese dolor De cuando se rompe el corazón No existe más No volverá Hoy hermético es mi corazón Mis oídos no escuchan tu voz No existe ya No insistas más Mi amor No sufro Ya no existe en mí ese dolor De cuando se rompe el corazón No existe más No volverá Hoy hermético es mi corazón Mis oídos no escuchan tu voz No existe ya No existas más Ya no existe en mí ese dolor De cuando se rompe el corazón No existe más No volverá Hoy hermético es mi corazón Mis oídos no escuchan tu voz No existe ya No insistas más Ay amor Ya no me veas tantos defectos Por favor Puros defectos Tú me ves puros defectos Me hace guste para pegarle al costal Puros defectos Tú me ves puros defectos En cada día tú me encuentras uno más Será por eso O por aquello O en el pasado O en lo que vendrá Pero en el fondo Sé que me quieres Si no me miras Tú me empiezas a buscar Puros defectos Puros defectos Soy defectuoso Pero tuyo nada más Puros defectos Puros defectos Soy defectuoso Pero tuyo nada más Y si soy defectuoso Pero muy sabroso ¿Verdad? ¿Verdad amor? ¿Qué son mis dientes? ¿O es mi pelo? ¿O cómo bailo? ¿O mi forma de pensar? Que ya estoy viejo Que tengo panza Puros defectos Tú me los haces notar Y yo me río Ve lo que dices Luego te abrazo Y te aprieto más y más Luego te beso Y te apapacho Para que sientas Que te quiero más y más Puros defectos Puros defectos Soy defectuoso Pero tuyo nada más Puros defectos Puros defectos Puros defectos Pero confiesa Que me quieres más y más Ay chiquita La tienda La tienda está llena Despachate solita Que soy muy flojo Que soy borracho No tengo carro Ni dinero Pa' pasear Pero te gusta Ir de mi brazo Ir saludando A los vecinos Al pasar Puros defectos Puros defectos Soy defectuoso Pero tuyo nada más Puros defectos Puros defectos Pero confiesa Que me quieres más y más Puros defectos Puros defectos Soy defectuoso Pero tuyo nada más Puros defectos Puros defectos Puros defectos Puros defectos Soy defectuoso Pero tuyo nada más Puros defectos Pero tuyo nada más Puros defectos Puros defectos Por tuyo nada más Puros defectos Puros defectos